Nació en el Bronx, New York, y comenzó en la televisión hispana, cantando y bailando, aunque realmente su fama la logró cuando apareció en la película Fama. Vamos a revisar la historia brevemente de Irene Cara o Irene Cara. Su participación en la película Fama la puso en la palestra de la popularidad al interpretar el papel de Coco Hernández, una chica con grande deseo de triunfar y que surge a raíz de un deseo muy personal de combatir los estereotipos de la época y logra un lugar especial, pero eso es el rol de la película. La canción Fama fue nominada a los premios y ganó efectivamente como la canción más popular. Posteriormente vendría la oportunidad de participar en la película Flashdance. Irene Cara participó también en la serie Raíces Roots, que se pasó por televisión, donde terminó de afianzar su fama y popularidad. Irene Cara murió el 25 de noviembre en la Florida y había nacido en el Bronx de Nueva York. Las películas musicales en las que participó Fama y Flashdance pasaron a la historia por ser grandes películas representativas de los años 80. Todavía hoy se recuerda Waterfilling, el tema principal, o mejor dicho, Flashdance Waterfilling. Una historia forjada con la gente que trabajaba en la industria del acero, y ella es una chica que quiere salir de la mediocridad de las soldadoras para convertirse en una bailarina profesional, algo que alterna por las noches en un bar donde van todos los chicos que trabajan con ella en la industria del acero, hasta que el dueño de la compañía se fija en ella y decide ayudarle para que se convierta en una verdadera estrella. Nos vemos la próxima semana con otra historia de las canciones más populares de los años 80. Gracias por ser parte de la gran comunidad de este canal. Suscríbanse, activen la campanita.